Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos los 7 mejores modelos de lámparas de pie con luz regulable LED, para que puedas crear el ambiente perfecto en cualquier espacio de tu hogar. No te pierdas esta selección de chollos imperdibles. ¡Comencemos! Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El control remoto TOUP CONTROL BOT LAMB HEAD CAP CONTROL EV TOUCH CONTROL Y CONTROL REMOTO S YOKA CONTROL LAMB FROM THE FLU WIDEO GETTING UP THE REMOTE CONTROL Y MAGNETI DESIGN YOKA ATTACKED THE LIVING ROW LAMB YOKA LOST. Tenga en cuenta que la batería no está incluida. Este producto es una lámpara de suelo moderna con luz ajustable. Ofrece una atenuación continua y una temperatura de color de 3000 a 6000 K. Puede ajustar gradualmente el brillo de 0 a 100 o cambiar la temperatura de color según sus preferencias. La lámpara de suelo es fiable y está hecha de hierro resistente con un acabado mate. Tiene un tamaño de base de 2 centímetros y el peso del paquete es de 4 kilogramos. Número 2. La lámpara de pie minimalista moderna es un producto versátil que se adapta fácilmente a cualquier estilo de interior, ya sea moderno, tradicional o minimalista. Además de proporcionar una iluminación funcional, esta lámpara también sirve como elemento decorativo en el hogar, con su elegante pantalla de lino. Es perfecta para colocar sobre un sofá, escritorio o en un rincón de lectura en el salón, dormitorio, entre otros espacios. Una de las características destacadas de esta lámpara de pie es su bombilla RGB multicolores de 12W. Esta bombilla ofrece la posibilidad de ajustar la temperatura de color, el brillo y cuenta con 7 colores RGB. Con opciones de temperatura de color que van desde 3000 K hasta 6000 K, se puede crear diferentes ambientes según las necesidades y preferencias. Esta función es ideal para crear un ambiente acogedor para reuniones, ver películas o simplemente disfrutar de una buena lectura. La lámpara de pie LED de brillo regulable es otra característica destacada de este producto. La ventaja de utilizar bombillas LED en lugar de incandescentes es que tienen una vida útil mucho mayor, consumen menos energía y ahorran dinero. Además, se puede ajustar el brillo de la lámpara de pie LED de acuerdo a las preferencias personales. Esta característica la hace perfecta para su uso en el dormitorio, salón, sala de estudio o la habitación de los niños. La lámpara de pie para salón LED cuenta con una pantalla colgante giratoria, lo que permite ajustar la dirección de la luz. La cabeza de la lámpara se puede girar horizontalmente hasta 350 grados y verticalmente hasta 180 grados, lo que proporciona una amplia gama de iluminación en el espacio. Es importante tener en cuenta que al girar la lámpara, se debe sujetar tanto la cabeza como el poste de la lámpara para evitar daños. Por último, la lámpara de pie es fácil de montar en pocos minutos siguiendo las instrucciones del manual. Además, se ofrece un excelente servicio post-venta para resolver cualquier problema que pueda surgir. En caso de cualquier inconveniente, se garantiza una respuesta en un plazo máximo de 12 horas. Esta lámpara de pie también se presenta como una excelente opción de regalo para familiares y amigos. Número 3. La lámpara de pie IDIN es un producto versátil y moderno que cuenta con varias características destacables. En primer lugar, tiene una altura de 165 centímetros y cuenta con 4 columnas LED que proporcionan una iluminación más amplia y completa para llenar cualquier espacio. Además, la lámpara de pie LED es extraíble, lo que permite ajustar la altura de la lámpara según las necesidades del usuario. La lámpara de pie RGB IDIN ofrece una amplia gama de colores, con la posibilidad de ajustarse a 16 millones de tonalidades distintas. Además, incluye 300 modos dinámicos en la aplicación para sumergirse en diferentes efectos de iluminación. Esto la convierte en la opción perfecta para crear la atmósfera adecuada en salas de estar, dormitorios, salas de juegos, gimnasios, entre otros espacios. Además, se puede controlar de tres maneras diferentes, mediante un botón, un mando a distancia y la aplicación. Una característica destacable de la lámpara de pie IDIN es su sincronización de ritmo sensible. Cuenta con un micrófono incorporado que permite que la luz se sincronice con el ritmo del sonido ambiental. También es posible sincronizarla con el tono del micrófono del teléfono a través de la aplicación. Además, la aplicación ofrece un modo de música fija y la posibilidad de ajustar la velocidad de la luz, el número de cuentas luminosas, entre otras opciones. La instalación de la lámpara de pie IDIN es rápida y sencilla. Está fabricada con aleación de aluminio de alta calidad y su base ponderada en forma de L proporciona estabilidad. Su diseño desmontable también facilita el almacenamiento. Además, viene con un manual en cinco idiomas que ofrece instrucciones detalladas para una mejor utilización del producto. Por último, la lámpara de pie IDIN ofrece un servicio amigable al cliente, con una garantía de calidad de 12 meses. Si hay algún problema con el producto o alguna sugerencia, el usuario puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente, quienes responderán en un plazo de 24 horas. Además, el manual del producto ofrece instrucciones detalladas en cinco idiomas para una mejor experiencia de uso. Número 4 La lámpara de pie ANTEN es un producto versátil que cuenta con dos cabezales de lámpara con diferentes funciones. El cabezal principal ilumina hacia arriba, lo que la convierte en una opción ideal para iluminar habitaciones. Mientras que el cabezal lateral es perfecto como lámpara de lectura. Ambas lámparas ofrecen tres temperaturas de color diferentes, blanco cálido, blanco natural y blanco frío. Esto permite ajustar la iluminación según las necesidades del momento. Además, el brillo de las lámparas puede ser ajustado entre el 10% y el 100%, adaptándose así a diferentes situaciones. La lámpara de pie ANTEN es muy fácil de controlar gracias a su control remoto, que tiene un alcance de aproximadamente 10 metros. Incluso si el control remoto no tiene energía, se puede utilizar el interruptor táctil para controlar la lámpara. El control remoto cuenta con un diseño magnético, lo que facilita su almacenamiento en el poste de la lámpara. La seguridad también ha sido tenida en cuenta en el diseño de esta lámpara. La base de la lámpara cuenta con un peso adicional para proporcionar estabilidad, evitando así que los niños o mascotas la vuelquen fácilmente. El paquete incluye una lámpara de pie LED regulable de color negro, un mando a distancia y un manual en español. Además, se ofrece una garantía de dos años y un equipo de atención al cliente disponible las 24 horas del día. Número 5 La lámpara de pie SIBRI LLE es una opción elegante y versátil para la decoración de interiores. Con su diseño único de tres luces, cada cabezal de luz puede girar hasta 350 grados y ajustarse verticalmente hasta 180 grados, lo que le permite dirigir la luz en la dirección deseada. Esta lámpara es perfecta para estilos de decoración industriales, modernos y artísticos, y es ideal para su uso en salones, dormitorios, oficinas, estudios, restaurantes, entre otros. Además de su atractivo diseño, la lámpara de pie SIBRI LLE también ofrece características de eficiencia energética y regulación de la luz. Utiliza luz LED de bajo consumo con una vida útil de 50.000 horas y tiene una potencia de 36 W. Equivalente a una bombilla incandescente de 200 W con hasta 2.500 lúmenes, esta lámpara proporciona una luz cálida y brillante. Además, es regulable en brillo del 10% al 100% y ofrece cuatro temperaturas de color diferentes, 3000 K-6000 K, lo que le permite ajustar la luz según sus necesidades y preferencias. Para mayor comodidad, la lámpara de pie SIBRI LLE viene con un mando a distancia y un interruptor táctil que permiten encender y apagar la lámpara, así como ajustar el brillo y la temperatura de color desde cualquier lugar de la habitación. Cada luz puede encenderse o apagarse individualmente, lo que le brinda la opción de tener una iluminación brillante con todas las luces encendidas o una luz más tenue si desea leer o descansar. La lámpara de pie SIBRI LLE también se preocupa por la protección de sus ojos. Su fuente de luz es estable y no parpadea, lo que crea un ambiente suave y sin fatiga ocular, incluso durante largos períodos de lectura o juego. Además, su montaje es muy sencillo y se puede realizar en tan solo 5 minutos siguiendo las instrucciones del manual. La seguridad también es una prioridad en el diseño de esta lámpara de pie. Cuenta con una construcción metálica robusta y una base pesada y equilibrada para evitar que se vuelque fácilmente, lo que la hace segura para niños y mascotas. Además, su diseño compacto permite que se ajuste debajo de un sofá o en rincones estrechos, ahorrando espacio en su hogar. En resumen, la lámpara de pie SIBRI LLE combina una decoración elegante con una luz giratoria de 350 grados, regulación de brillo y temperatura de color, control remoto y una fácil instalación. Su diseño seguro y compacto la convierten en una opción ideal para cualquier espacio de su hogar u oficina. Número 6 Se trata de una lámpara de pie minimalista y moderna que se adapta fácilmente a diferentes estilos de decoración interior. Cuenta con una elegante pantalla de lino que cumple tanto con las necesidades de iluminación como con la decoración del hogar. Es ideal para colocar sobre el sofá, escritorio o en cualquier rincón de lectura en el salón, dormitorio, etc. Una de las características más destacadas de esta lámpara es su bombilla RGB multicolores de 12W, que ofrece una amplia gama de colores y temperaturas ajustables, 3000K-6000K, creando un ambiente acogedor y mejorando el estado de ánimo. Es perfecta para reuniones, ver películas o leer. Además, la lámpara de pie LED incluye una bombilla de 12W y 1800 lúmenes, con brillo regulable del 5% al 100%. Esta bombilla LED tiene una vida útil de más de 30.000 horas, consume un 90% menos de energía y ahorra dinero. Ideal para el dormitorio, salón, sala de estudio o habitación de los niños. La lámpara cuenta con una pantalla colgante giratoria que se puede ajustar en diferentes ángulos, proporcionando una amplia gama de iluminación. Se recomienda sujetar simultáneamente el cabezal de la lámpara y el poste al girar para evitar daños. Por último, es fácil de montar y ofrece un excelente servicio post-venta. Incluye un manual de instrucciones y en caso de cualquier problema, el fabricante ofrece la mejor solución y responde en un plazo de 12 horas. Es un regalo ideal para familiares y amigos. La lámpara de pie LED 2 en 1 es un producto versátil que ofrece una iluminación suave y antideslumbrante para crear un ambiente cálido en cualquier habitación. Con un foco de techo de 30W, 2500 lúmenes, y una lámpara de lectura de 7W, 500 lúmenes, esta lámpara proporciona una luz agradable y protege los ojos incluso después de largas horas de uso. La lámpara de pie LED cuenta con cuatro temperaturas de color diferentes, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 6.500 K, para adaptarse a diferentes ambientes y evitar la fatiga visual. Además, el foco de techo tiene un consumo de energía reducido y una vida útil de más de 50.000 horas, lo que garantiza que no se queme ni se sobrecaliente. La altura de la lámpara de pie es ajustable, lo que la hace ideal para colocar junto a la cama o el sofá. Se puede ajustar fácilmente de 163 cm a 182 cm, y el montaje se realiza rápidamente en 3 minutos. El mando a distancia con imán se puede colocar fácilmente en la lámpara de pie para mayor comodidad. Además, la lámpara de pie LED es regulable entre un 5% y un 100% y se puede iluminar por separado. Con la función, auto, las dos lámparas pueden ajustar automáticamente el brillo de acuerdo con el entorno. También cuenta con una función de memoria que permite guardar los ajustes de brillo y temperatura de color para diferentes escenas. En resumen, la lámpara de pie LED 2 en 1 es una opción práctica y funcional para iluminar cualquier espacio. Con su diseño ajustable, protección ocular y funciones de regulación y memoria, esta lámpara ofrece una iluminación personalizable y eficiente. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!